Nuevamente, hacemos la segunda convocatoria para el día de shopping, aquellos comercios que quieran inscribirse o sumarse. En este momento estamos inscribiéndose junto con la Cámara de Comercio, incorporamos nuevos rubros, además de indumentaria y calzado, que fue la primera vez como se hizo, ahora se incorpora toda la parte gastronómica, cine, porque va a haber cine gratuito ese mismo día, y también otros rubros, además de indumentaria y calzado. Contanos un poco, después de la primera jornada, las expectativas y lo que comentaron los comerciantes. Luego de la primera jornada, la primera convocatoria del día de shopping, se realizó una reunión con los comercios que fueron adheridos, charlando a ver cómo había sido esta iniciativa, si les había resultado, todos tuvieron muy buenas ventas ese día, todos incrementaron el promedio de venta, y a raíz de esto se tomó la decisión de hacer un nuevo día de shopping, y la fecha sería en el mes de septiembre. Por eso estamos convocando a todos los comercios que quieran sumarse a inscribirse, y vamos a estar, diríamos, realizando como la difusión en las últimas semanas del día exacto que se realizará. Recordemos que la anterior había sido en algunos rubros, y ahora le sumaron. Exactamente, en la anterior había sido indumentaria, el 30% de descuento de pago contado efectivo, y calzado el 20%. En este caso se va a sumar una propuesta gastronómica, en donde va a haber un 2x1 en tragos, un 2x1 en diferente, un after hour, y se va a sumar también lo que es cine gratis.